En realidad es que te ponía esta noticia porque quiero aprovechar un segundo la antena para una cosa que está pasando, que es una noticia falsa sobre mí, pero que no es una noticia falsa, es una estafa. Entonces están usando mi nombre diciendo que me han detenido por revelar un secreto con el que puedes ganar muchísimo dinero. Entonces es una estafa para que inviertas en bitcoins en la que está cayendo un montón de gente. Es que el otro día me encontré en la calle un montón de taxistas, una parada de taxis, y entonces me dicen, oye, pero funciona eso, de verdad, no sabía de qué iban. Yo, ¿funciona el qué? Nos hemos metido todos y tal en la historia. Y es una estafa en la que está cayendo gente que se llama la estafa en Inglaterra, se llama la estafa despelleja cerdos, porque te quitan todo el dinero poco a poco. Primero pones una cantidad en una plataforma falsa, donde parece que estás ganando bastante dinero, te van pidiendo más, te van pidiendo más, cuando quieres sacarlo no puedes, y entonces te llama un abogado y te dice que él te puede ayudar, pero que le tienes que pagar. Por supuesto todo es mentira también. Luego te llama un policía y te dice que has invertido de una forma fraudulenta y que le tienes que pagar. Y de esa forma te van quitando todo el dinero. Y el problema es que está cayendo mucha gente, porque está mi foto por todas partes, diciendo esto. ¿Quién está cobrando esta publicidad de miles y miles de euros a sabiendas de que es una estafa con mi cara y con mi nombre, por supuesto sin mi consentimiento? Pues Google, Facebook e Instagram. Entonces cuando les hemos llamado, ellos dicen que no pueden hacer nada porque tienen mucho volumen de publicidad. Lo que sí que pueden hacer es cobrar la millonada de dinero que les entra, que entiendo que tendrá una procedencia. O sea, alguien con nombre y apellidos, una empresa envía el dinero a alguien que lo cobra. El que lo envía es el estafador. Y Google, Facebook e Instagram deberían de no ser cómplices de esto y de denunciarlo. Con mi nombre ya han hecho varias estafas de este tipo. Le pregunté a Florentino del Real Madrid porque también pusieron su cara y me dijo, no pierdas el tiempo que cambian de sede muy a menudo y cuando les vas a coger ya no está en ninguna parte. La cosa es, yo lo denuncié la última vez que lo hicieron. Cuando llega el juez efectivamente ha pasado mucho tiempo, los enlaces ya no están, las empresas ya no están. Y entonces esta vez le he pedido ayuda a la unidad de delitos informáticos, a la UIT, a ver si tenemos un poco más de velocidad y les podemos pillar. En cualquier caso es que me siento fatal con esto. Si veis, no os fíéis de la publicidad que veis en Google, Facebook e Instagram, vestidas de noticias porque pueden ser falsas. Entonces, tener cuidado, tener cuidado. Sí, un juego, ¿eh?